El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidió en la Catedral la celebración del Domingo de Ramos, que se realizó con presencia de fieles, cumpliendo las medidas establecidas frente a la pandemia, y se retransmitió por el canal de YouTube de la SEO. La celebración en la Catedral de este Domingo de Ramos, presidida por el Arzobispo, comenzó con la bendición de Palmas y Ramos, seguida por una procesión interior, y la celebración de la misa, concelebrada por los Obispos Auxiliares de Valencia, don Javier Salinas y don Vicente Juan Segura y el Cabildo Metropolitano. Para facilitar la participación de las personas enfermas y mayores, y también para poder cumplir las restricciones de aforo, se ha posibilitado el seguimiento de las celebraciones desde los hogares por el canal de YouTube de la Catedral, y se retransmitirá en directo todos los oficios de Semana Santa. A diferencia del año pasado, en esta ocasión, los fieles pueden asistir presencialmente a las celebraciones de Semana Santa y a los oficios en sus parroquias, también en la Catedral, respetando las medidas por la pandemia y las indicaciones establecidas por la Delegación Diocesana de Liturgia, a partir de la nota emitida por la Conferencia Episcopal Española. Las misas y oficios de Semana Santa en la Catedral serán presididos por el arzobispo y retransmitidos en directo por streaming a través del canal YouTube de la Catedral de Valencia.